¡Nos sigue le decía nada mas! ¡Por favor quedate callado! ¡Legamos a la tercera! ¡El bondi de la... ¡No! ¡Legamos al andar! ¡Los caballos! ¡Los caballos! ¡Los caballos! ¡Los caballos! ¡Los caballos! ¡Uhhhh! ¡Uhhhh! ¡Ahora no va a tener que ser chapa, man! ¡Ahora a la noticia le podemos hacer de todo, boludo! ¡No, tanto no, boludo! Tanto no, pero un toque sí! ¿Por qué no filmás toda esta fiesta, man? Esta fiesta verdinegra, loco. Aguante San Martín por el resto de la vida, loco. Me voy a morir siendo hincha de San Martín, loco. De huevo, man. ¿Qué, Minita? No. Filmá, no me dijo.